Hola amigos, hoy hablaremos sobre el ciclo del carbono. El carbono desempeña un papel vital en la constitución de los organismos vivos. Se puede hallar en la atmósfera y en el agua en forma de dióxido de carbono, CO2. Los vegetales de color verde capturan el CO2 del ambiente durante la fotosíntesis, utilizando el carbono para sintetizar sus nutrientes y almacenar sustancias como almidón y azúcares, mediante la ayuda de la energía solar. El oxígeno remanente del CO2 regresa a la atmósfera. Los animales, incluyendo los seres humanos, se alimentan de productos derivados de las plantas, como resultado, convierten los carbohidratos en energía durante el proceso de respiración, liberando el carbono residual a la atmósfera en forma de CO2. De esta manera, devuelven el carbono al entorno natural. Combustibles fósiles En determinadas situaciones, el carbono contenido en las moléculas biológicas no retorna de manera inmediata al entorno abiótico. Un caso concreto es cuando el carbono se encuentra en la madera de los árboles, o en los depósitos de carbón formados por restos de árboles antiguos, que quedaron enterrados en condiciones anaeróbicas antes de descomponerse. Se denomina combustibles fósiles a la huya, el petróleo y el gas natural, debido a que se originaron a partir de la descomposición de organismos antiguos, y contienen abundantes cantidades de compuestos carbonados, generados por la fotosíntesis que tuvo lugar hace millones de años. Efecto invernadero Las actividades humanas generan una liberación significativa de carbono a la atmósfera, a un ritmo superior al de su absorción por parte de los productores y los océanos. Estas acciones han alterado el equilibrio global del carbono, incrementando de manera constante, aunque gradual la concentración de CO2 en la atmósfera. Esto conlleva modificaciones en el clima que acarrean diversas consecuencias, tales como el aumento del nivel del mar, variaciones en los patrones de precipitación, la pérdida de bosques, la extinción de especies y dificultades en la agricultura. La acumulación de gases como el dióxido de carbono, CO2, el ozono en la superficie, O3, el óxido nitroso, N2O, y los clorofluorocarbonos en la atmósfera, producto de las actividades humanas, ocasiona un incremento en el fenómeno del calentamiento global. Este fenómeno se produce debido a que los gases acumulados son una barrera que limita la disipación de radiación infrarroja, calor, desde la atmósfera hacia el espacio. Una fracción del calor es transferida hacia los océanos, lo cual resulta en un incremento de su temperatura, y como consecuencia, se produce un aumento en la temperatura global del planeta. Debido a que el CO2 y otros gases retienen la radiación solar de forma similar a como lo hace el vidrio de un invernadero, este fenómeno de calentamiento global se conoce como efecto invernadero. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre biología.